¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tuviste que volver Has vuelto a mí otra vez Pidiéndome perdón Porque el destino Te ha castigado Te encuentras sola Y tu consuelo es Es que te perdone Y olvide lo pasado Y vuelva junto a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!